Y acá, una gran día de tradición, por eso le canto y desagudó Y acá, una gran día de tradición, por eso le canto y desagudó ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! Y acá, una gran día de tradición, por eso le canto y desagudó ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Aquí no callan, vamos a dejar el señor Andano! ¡Ah! ¡Fuerza! 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 ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza! 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 Con la dispuesta del final, que estará aquí en el festival de Caramanca. Atención a los primeros signos, atento.